Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa en este caso hablando de que el mundo ha votado otra vez en contra del bloqueo a Cuba en la ONU Esto es una noticia que la verdad que ya por repetida no deja de tener importancia y bueno, tenemos que decirlo aquí, no nos cansamos de decirlo porque desgraciadamente los medios de comunicación no se hacen demasiado eco de una noticia tan importante como esta Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Bueno, pues es la vigésima segunda ocasión en que la comunidad internacional en pleno 188 votos contra 2 y esos dos son Estados Unidos, precisamente el culpable de la situación e Israel, que es la otra potencia aliada de Estados Unidos, los que votaron en contra Bueno, pues toda la comunidad internacional prácticamente por unanimidad pide, exige al gobierno de Estados Unidos y aprueba además el informe presentado por Cuba, la petición que presenta el gobierno de Cuba Bueno, pide el levantamiento del bloqueo económico, financiero, comercial de Estados Unidos a Cuba Un bloqueo que ya va para casi 60 años, 50 y tantos años Y que no tiene ningún tipo de asidero, ni legal, ni político, ni moral Y curiosamente, como tú decías, cuando toda la comunidad internacional, los 188 delegaciones Piden al gobierno de Estados Unidos que levante esta política calificada, tipificada como acto de genocidio Por la convención de 1948, curiosamente los medios internacionales miran para otro lado La noticia sí ha aparecido en forma de nota en algunas agencias En algunas, aquí en televisión española hemos visto alguna en el telediario que ha aparecido la noticia Pero realmente como una especie de ráfaga fugaz, no dándole la importancia que tiene a una votación tan unánime A una petición tan unánime Curiosamente, cuando cualquier organismo de Naciones Unidas aprueba cualquier otra resolución Que tiene que ver con países que son contrarios a los intereses de Estados Unidos Entonces sí, lo tenemos que ver en todos los medios de prensa En todas las televisiones, en todas las radios Tertulias, en las que de alguna manera, bueno, pues se trata de presionar Vía mediática para que determinado gobierno cambie su política para un sitio o para otro Pero cuando es Estados Unidos, parece ser que no interesa de la misma manera Y bueno, nos alegramos de tener que hablar de este tema una vez más No por tener que hablar de este tema, sino porque podamos reflejar lo que es una voz unánime en el mundo Incluso de gobiernos que no tienen por qué estar de acuerdo o ser aliados de Cuba Estamos hablando incluso de países como los miembros de la Unión Europea Que una vez más le han dicho no a Estados Unidos Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía y que están con nosotros Bueno, una vez más sale derrotado la política imperialista con respecto a Cuba Y en esta ocasión, 188 países votaron a favor del desmantelamiento de una política indudablemente injusta, cruel, criminal Y como bien se ha señalado, tipifica como acto de genocidio Y lo comete la potencia imperialista más poderosa de la historia contra un pequeño país Una pequeña nación de América Latina y el Caribe Hay que reflexionar un poco sobre el por qué O sea, cuál es la base o la esencia de esta política No cabe duda que Estados Unidos o las administraciones, las distintas administraciones de este poderoso país Son administraciones que están regidas por el código imperialista Actúan como delincuentes internacionales Y todavía no se ha creado un fuerte organismo o entidad supranacional que sancione estas políticas Estados Unidos ejerce sobre Cuba y el pueblo cubano Una política que es única en el mundo Es el bloqueo económico, financiero y comercial más largo a la historia Y es una medida de presión, una medida de hostigamiento Una medida que pretende ahogar la economía de un país Una nación en vías de desarrollo que lucha Y gracias a la revolución misma Y al capital humano que ha creado Con la inteligencia del pueblo cubano Se ha podido ir sorteando Todas las dificultades Que crea este bloqueo Este bloqueo Ya ha ocasionado Al pueblo cubano En su economía Más de un billón De dólares en pérdidas Y hay que decir Que es una política Que tiene como base Como esencia Desde que se aprobó oficialmente en febrero de 1962 Provocar hambre Provocar desesperación La caída de los salarios reales Para que el pueblo cubano Reconociendo Que apoya Ampliamente Con amplia mayoría Al gobierno revolucionario Pues se levante contra este Y provoque su caída O sea que No estamos hablando aquí De una política Que tenga un sustento Legal No es una No es una Una política Implementada Con el consenso De varios países No es una política Que esté Arropada Ni mucho menos Por el derecho internacional Todo lo contrario Viola El derecho internacional Viola La carta de Naciones Unidas Y un precepto Muy importante Como es la igualdad Entre los estados La viola totalmente Es decir Que estamos hablando De una política Unilateral Unilateral De un país Que se cree Con el derecho De imponer Sus designios A otros Y particularmente A Cuba Que hay también Dentro de esta política Un elemento Que irrita A no pocos países Por cuanto Tiene carácter Extraterritorial Al implementar Sanciones A empresas Compañías En terceros países Que comercien con Cuba Es decir Que aquí Esta votación De 188 países De 193 En la Asamblea Nacional De Naciones Unidas Le ha dicho A Estados Unidos Que basta ya Y que tiene que desmantelar Esta política criminal En el año 2012 También votaron A favor De la resolución Presentada por Cuba 188 países Pero En esta ocasión Se Estuvieron Votaron en contra Dos En el año 2012 Votaron tres Se abstuvieron dos Y en esta ocasión Votaron en contra Solamente dos Y se abstuvieron tres ¿Quiénes son los que votaron Contra esta resolución? Pues el El que impone Esta política criminal Estados Unidos Y su firme Y su firme Fiel E inclaudicable Aliado Israel Bueno, algo Yo leía el discurso Del Ministro de Relaciones Exteriores De Cuba En Naciones Unidas Y bueno Y era para echarse A reír Por no echarse A llorar El comienzo Era contundente Decía El Departamento de Comercio De Estados Unidos Ha puesto como condiciones Para emitir una licencia Que autorice Suministro de equipos Al Cardiocentro Pediátrico William Soler De La Habana Es decir Sabemos que Para poder Tener digamos Una exención Una licencia Para poder comprar En Estados Unidos Algo de manera excepcional Se puede hacer Un procedimiento ¿No? Es el caso Bueno De algunos De algunos artículos O productos Relacionados con la salud Incluso algunos alimentos Bueno El Cardiocentro Pediátrico William Soler Solicita una licencia Para poder comprar Un equipo En Estados Unidos Y le responden Que Este Cardiocentro Cubano Tiene que demostrar Que esos productos Tendrán como uso exclusivo Pacientes cubanos Que Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos Deberá monitorear Su destino final En Cuba Que esos productos No se No se deberán utilizar En actos de tortura En violaciones De derechos humanos En producciones Biotecnológicas Ni serán Reexportados Y en otro apéndice Dice Del formulario De la licencia Que tiene que rellenar Este centro hospitalario De Cuba Pide una serie Pide una serie de datos Para cerciorarse Que no tiene vínculos Con la producción De armas químicas Y biológicas Con tecnologías De misiles O con armas nucleares Bueno Conclusión Que el cardiocentro William Soler De la Habana Pues es un Es un centro Es un hospital Denegado En este tipo De licencias No puede adquirir Determinados insumos Y productos De patente De patente Estadounidense Solo producidas Por Empresas Farmacéuticas O Productoras De bienes Médicos De Estados Unidos Y por lo tanto Por ejemplo Nos dice Que Una serie De menores Varias decenas De niños y niñas Sufrieron Cirugías Toráxicas Que Que pudieron Ser evitadas Bueno Pues de haber podido Adquirir el dispositivo Amplacer Que es un Bueno Un dispositivo Que se fabrica Que tiene patente Norteamericana Este es un ejemplo Entre muchos otros Todos los años El gobierno cubano Presenta un informe Con centenares De casos Que se suman A los casos Del año anterior Y del año anterior Y nos dice Por ejemplo Que en los últimos En los últimos Cinco años Han sido Bueno Decenas Las empresas Se han impuesto Multas A 30 entidades Norteamericanas Y extranjeras Por un monto De 2.446 Millones de dólares Por relacionarse Con Cuba O sea Estamos hablando De Por ejemplo Un banco Que admita Una transacción En dólares Que va destinada A una entidad cubana O a un particular cubano O viceversa Estamos hablando De una empresa Norteamericana Incluso Afincada En un tercer país Que admite Reparar Determinados equipos Que finalmente Van a ir a Cuba Etcétera Etcétera Y bueno Por supuesto Estos son casos Concretos De sanciones A determinadas entidades O digamos Personalidades jurídicas En este caso Empresas Pero estamos hablando Bueno pues De toda una estructura De sanciones De amenazas A inversores Estamos hablando De un sobrecoste En los fletes Estamos hablando De que Un barco Por ejemplo Europeo Que pase por Cuba En 6 meses No puede ir A Estados Unidos Con lo cual Todas las mercancías Tienen que ir a Cuba Directamente Con un sobreprecio Es decir No pudiendo aprovechar Rutas Etcétera Etcétera Todo esto Implica Como decía Lazaro Que más de un billón De dólares Se hayan colado Entre los dedos De la economía Cubana Y finalmente Bueno pues Perjudicando el desarrollo Del país Y haciendo que existan Numerosas carencias En todos los En todos los sectores De la economía De la sociedad De Cuba Bueno es que Hay que plantear Claramente Que esto es una Política Que es Viola Los derechos humanos O sea El país Que pomposamente Se autotitula Como defensor O para Aladín De los derechos Humanos De la democracia Y demás Pues es el que más Los viola Y los viola De una forma Impuremente Porque ya Desde 1992 Y esta es la 22 Ocasión Pues la asamblea general Que es el foro mundial Aquí si está La comunidad internacional Esa comunidad internacional Que tantas veces Estados Unidos Utiliza Para sus fines Imperialistas Pues le ha dicho Pues le ha dicho Mayoritariamente Por aplastante mayoría Que tiene Que desmantelar Esta Política Viola 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 los derechos humanos Viola las leyes Internacionales La legalidad Y la Carta De Naciones Unidas Pero esta política Está En la esencia De lo que es Estados Unidos Lo que es el imperialismo ¿Por qué? Porque lo que está detrás De todo esto Es La derrota De la revolución cubana Lo que está detrás De esta política Es la pretensión La ensoñación De retrotraer A Cuba A la época Neocolonial Antes del 1 de enero De 1959 Tadeo Querías Querías hacer Una reflexión ¿No? Sí Sobre esto Hay dos cosas Que a mí me llaman Mucho la atención Y una es A pesar De lo complicado Que es Justificar Para una potencia Como los Estados Unidos La actitud hacia Cuba Y esto se ve claramente En el hecho De que En los últimos 30 años O incluso más Ellos no se han atrevido Los Estados Unidos No se han atrevido A tomar una política Similar con ningún otro país O sea Lo que te demuestra Que incluso para ellos Es difícil sostener Algo así Es curioso Como A pesar de esta dificultad Los medios de comunicación Tratan De justificar Todo esto Y Lo más difícil Y lo más llamativo Es Que se trate de justificar En nombre de la democracia O sea Que todavía Lo hace más complicado Justificar el bloqueo Contra Cuba Es algo que se puede demostrar O que se puede justificar En nombre Bueno Pues del poder imperial O sea De decir Bueno Nosotros somos los dueños del mundo Y al final Y al final Aunque lo digamos Usando eufemismos Terminamos haciendo Lo que queremos Tenemos el poder Para eso Y si en vuestro país Existe un sistema político Que a nosotros no nos gusta Pues simplemente Vamos a tomar medidas Contra ustedes Pero lo difícil Pero lo difícil Es justificar esto En el marco De la democracia O sea Hay muchas personas Incluso Que terminan creyéndolo Te dicen por los medios De comunicación Que vivimos en una democracia Que hiciste la democracia Y que la democracia Es esto que estamos viviendo Cuando realmente Políticas Como esta De los Estados Unidos Contra Cuba Demuestran Que A las claras Que no es así Y Y llama la atención Y demuestra El poder que tienen Los medios de información Para que aún Las personas Teniendo delante De los ojos Políticas norteamericanas Contra una pequeña Nación como Cuba Aún teniendo Esta prueba palpable De la falta de democracia En el mundo Pues se siga La gente creyendo Que existe democracia Y precisamente Por eso duele El caso cubano Duele el caso cubano Porque es uno De los casos Más claros Y más evidentes De falta de democracia En el mundo Eso por una parte Y lo otro Bueno Que también llama la atención Es como Desde los medios Y desde los grupos Contra revolucionarios Cubanos que están En contra de la revolución Etcétera Etcétera Pues tratan de Desvirtuar este tema De decir No, no Esto es simplemente Una justificación Del gobierno cubano Para sostener Su sistema O sea Llama mucho la atención Como Hay personas Que quieren creer esto O sea Y llama la atención Como de verdad lo creen O sea Como es posible Que no sean capaces De entender El daño Que le puede hacer A la economía cubana Pues una política De esta naturaleza A veces yo he discutido Con personas acá En España Sobre este tema Y les decía Hace unos años Cuando Rusia Dijo a España Que no iba a comprar Ningún producto Por sino español Se armó Una situación aquí Tremenda O sea Esto se convirtió En un problema Diplomático O sea Los diplomáticos españoles Fueron a hablar Con los rusos Porque decían Que eso iba a hundir La economía de este país Pero como es posible Que ustedes Vayan a dejar de comprar Nuestros productos Del cerdo Nuestros jamones Esto nos va a hacer Un daño A nuestra economía Tremenda Nos va a hundir En la miseria Entonces ¿Cómo es posible Que un mismo periodista Saque en la televisión Diciendo Que si Rusia No compra Los jamones españoles España Se va A hundir En la miseria Y ese mismo periodista Y ese mismo periodista Con su mismo cerebro Diga que esta política De bloqueo contra Cuba No le hace daño A la economía cubana Que es toda una pantomima Que es todo un paripé O sea Esa es una cosa Que llama mucho la atención Y bueno El simple hecho De que los ciudadanos Norteamericanos No puedan viajar a Cuba Como turistas Simplemente eso Que es algo Que hace que el gobierno cubano Pierda dos mil millones De dólares Anuales Una política Que lleva ya Pues bueno Todos sabemos los años Que lleva Pues simplemente eso Sin hablar ya De otras cosas Pues es un daño Tan grande A la economía cubana Que lo normal Es que las personas Reconozcan ese daño O sea Que no se reconozca Es algo que Llama mucho la atención